El Espíritu Santo El 28 de diciembre de 1895 se efectuó en París la primera función cinematográfica ante espectadores que abonaron su entrada. La primera película proyectada fue la salida de los obreros de la fábrica Lumière. El sistema de los hermanos Augusto y Luis Lumière fue el primero realmente práctico. La misma cámara filma, copia y luego proyecta la película con la ayuda de una lámpara de proyección a carbón. Existen sólo cuatro de estas cámaras en el mundo. El Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires posee una de ellas. Gracias a la pasión de un coleccionista llamado Pablo Cristián Ducrofiken. A su muerte, la colección de 32 cámaras y proyectores fue donada por su viuda a la ciudad. Nació así, en 1971, el museo que lleva su nombre. En nuestro país, el cine profesional comienza con Mario Gado, quien en 1909 firma una serie de cortos argumentales para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo. El único que se conserva en la actualidad es, precisamente, la Revolución de Mayo. Gado filmó los cortos con esta cámara marca Paté, fabricada en Francia en 1907. Su réplica es el trofeo que el museo entrega a figuras destacadas de nuestra cinematografía. El primer gran éxito del cine nacional fue Nobleza Gaucha, filmada por Eduardo Martínez de la Pera y Ernesto Gunche en 1915. Utilizaron esta cámara marca Moyan Beistis, fabricada en Estados Unidos en 1909. Cuando para una película es necesario construir decorados o confeccionar el vestuario, en ambos casos, primero se realizan los respectivos bocetos. A los de vestuario se los llama figurines. Este museo ha recibido en donación mayor cantidad de vestuarios que escenografías, normalmente pesadas y de gran tamaño. El más antiguo de la colección es el que usó Amelia Mirel en Midinetes Porteñas, firmada en 1922. En 1954, la actriz Fanny Navarro en el papel de Maniquita Sánchez de Thompson, lució este traje en el film El Grito Sagrado. El español Emanuel Arias y nuestra Susupe Coraro son fusilados en la película Camila en 1984. ¡Fuero! ¡Fuero! Hola, dono. ¿Con quién deseo hablar, señora? ¿Con el enfermo de la pieza 24? ¿Usted excusa? ¿Dale con él? ¡Dale con él, un instante, si no le molestes! ¡Ay, pero qué loca que soy! ¡Que ese enfermo se volvió esta mañana, señora! ¿Lo qué? ¿Que no es posible? ¿Me va a discutir a mí que lo vi sacar duro para morgue? ¿Cómo? Antonio Martínez, dice. ¡Ay, discúlpela! Confundí con la dieta de al lado. Una equivocación la tiene cualquiera. Pero no preteste, señora. No insultes, ¿sabes? Hace un ratito se pensaba que su marido estaba muerto. Y ahora, porque le digo que está vivo, se indira. Lo que es la ingratitud de la persona. La prestigiosa realizadora donó parte de la escenografía y vestuario de su film Yo, la peor de todas, que evoca la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, quien naciera en México en 1651. La escenografía fue diseñada por Wojtek, escenógrafo polaco de fama mundial. En el momento, cuando se convierten qua, se convierten en algún lugar, Aquí he traído mi respuesta a las acusaciones de mis perseguidores. ¿Habéis podido identificarlos? ¿Qué decís? Que Dios tenga piedad de vos. ¡Esperad! ¡No os vayáis! Las mujeres somos distintas, es cierto. Tenemos otro olor, otra forma. ¡Oled! ¡Oled y admitidlo! ¡Oled! ¡Somos el diablo para vos, ¿verdad? Cada película, con motivo del estreno, da lugar a la creación de un afiche respectivo. Algunos son sencillos y utilizan fotografías. Otros, más elaborados, son verdaderos trabajos artísticos. El de mayor antigüedad, que posee el museo, corresponde a Juan Sin Ropa, filmada en 1919. Como salidos de una galería de arte, parecen los premios y trofeos ganados por nuestras películas en el país y en el exterior. La chismosa, dirigida por Enrique Tessuzini, obtuvo esta copa en Venecia en 1938, siendo nuestro primer premio internacional. Uno de los directores argentinos más premiados en el exterior, fue Leopoldo Torrenilson, distinguido en los festivales de Berlín, San Sebastián y Taormina. La sección documentación, conserva numerosas cartas, documentos, contratos de actuación, de alquiler y de venta de equipos. Como cualquier ciudadano, la gente de nuestro cine tuvo un boletín de calificaciones escolares, en este caso, Leopoldo Torrenilson. Su cédula de identidad, como Luis Andrini, o su cajita de música, como María Duval. No hay función de cine completa, sino hay un programa impreso. En la década del 50, las salas competían para ofrecer el más vistoso. Es poco probable que el público haya visto todas las películas que se estrenaron, pero sin duda habrá visto sus fotografías. Los films se promocionan mediante sus imágenes. El Museo del Cine guarda celosamente en sus archivos innombrables fotografías de películas y de artistas que se acrecientan a medida que se suceden los estrenos. Singular atracción presentan las maquetas construidas para la realización de diversas películas. Para su mejor alumno, film de 1944, se necesitaban dos veleros que se cruzasen en el cuadro, evocando el regreso a nuestro país de Domingo Faustino Sarmiento. Contéstele que sí, que está a bordo. ¿Qué barco es ese? El Guerrieri. Estas maquetas fueron construidas en el Museo Naval Argentino. Representan al vapor Merrimack que transportaba a Sarmiento desde los Estados Unidos. Y a la Fragata Guerrieri, nave insignia de la flota norteamericana que salió de Buenos Aires. Para Madame Bovary, película de 1947, se realizó esta maqueta representando una mansión señorial. Asimismo, el museo posee la goleta usada en el Grito Sagrado de 1954. Las casas coloniales que se utilizaron en la muerte en las calles de 1957. Como también una esquina boquense del film Pobre mi madre querida de 1948. En el film Dock Sud de 1953, se muestra la caída al riachuelo de un tranvía repleto de pasajeros. El mantenimiento de maquetas como esta es una de las tareas específicas del museo. El cine, además de dar testimonio de una historia, documenta hechos, costumbres, momentos. Conocer el museo del cine es encontrarse con el arte, la arquitectura, la moda, la literatura, la historia y mucho más. El cine, además de la historia y mucho más. El cine, además de la historia y mucho más. El cine, además de la historia y mucho más.